Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Ya tenemos con nosotros otra parte de la entrevista con Jan Sebastián Henao en la que estábamos hablando sobre los pies varos y pies valgos o la pisada prona y supina y los problemas que puede generar, etc. Ya hemos visto en la parte anterior un poco cómo se puede corregir este problema mediante el entrenamiento, pero al final el entrenamiento es una, dos horas de las 24 que tiene el día. Entonces habrá que tener una serie de hábitos y higiene postural que nos ayude a no tener este tipo de problemas. Entonces vamos a ver qué acciones tenemos que evitar en nuestro día a día, cuáles pueden ser positivos si realizarlas, qué calzado va a ser el más óptimo para corregir este tipo de problemas y que no des lugar a más, etc. Así que es algo muy interesante y os recomiendo que veáis toda la entrevista. Os dejo con ella. Y ahora vamos a entrar un poquito más en ejercicios específicos, pero antes de eso, al final durante el entrenamiento es a lo mejor una, dos horas de las 24 que tiene el día. El resto del día, qué cosas debemos hacer y qué cosas debemos evitar hacer para, digamos, perfeccionar estos problemas, corregirlos o prevenirlos. Evitar más que todo, evitar más que todo en nuestro día a día, evitar apoyar todo nuestro, todo a nuestro pelo sobre un solo lado de pie es importante. O sea, no pararnos de forma, de formas impropias, como ya mencioné, el uso de calzado idóneo. También mencioné, no quedarnos siempre sentados porque también hay mucha musculatura en modo general. Movernos más, es importantísimo. A lo largo del día podemos, en el trabajo podemos hacer distintas pausas activas que nos motiven a que estén moviéndonos. Prácticamente el movimiento es la cura a todo. Incluso los ejercicios, algunos ejercicios de elevación de talón de pies, puede ayudar de forma unilateral a hacerlos unos 10 minuticos, 5 minutos en el transcurso del día. Vaya veces también puede presentar ciertos beneficios. Pero más que todo, la mayor cantidad de la solución a ese problema puede ayudarse en el entrenamiento, ya que eso va a generar mejores adaptaciones a nivel neuromotriz y a lo largo del día la vamos a ir aplicando. Vale, y también has hablado un poco sobre el calzado minimalista. ¿Puedes entrar un poquito más a hablar sobre esto, lo que sepas, cómo utilizarlo? Bueno, voy a dar la opinión sobre eso. Si bien es muy bueno, tampoco es que sea algo que debe usarse para todo tipo de ocasión. Entonces, como ya lo hemos mencionado varias veces, el estilo de vida actual ahorita nos impide tener un mismo calzado o andar descalzos, siempre. Entonces, el calzado minimalista, si bien es una muy buena opción de calzado, si bien no es la mejor para todo. Un caso concreto, para hacerme entender, es una sentadilla, por ejemplo. Hemos visto que los mejores zapatos para utilizar, para esta pueden ser los que tienen un tapo atrás que no habrán dado a su inflexión. Entonces, saber en qué casos usarlo es como el consejo primordial que le doy a las personas. Lógicamente, siempre va a estar la regla a la excepción, siempre va a ir a las personas que no lo vaya a hacer, pero no quiere decir que porque ella o ella persona lo usa para todo y le sirve. Y me voy a también a servir a mí porque no conocemos el caso concreto. Entonces, ahí tiene que haber el principio de individualización. Luego también tener en cuenta que, por ejemplo, si una persona lleva corriendo cinco años con un calzado normal que tiene cierto tacón, si de la noche a la mañana pasan a utilizar calzado minimalista para correr, al final va a causarle un problema más grande porque esta persona tiende a tener la musculatura del talón más contraída, tiene el talón de Aquiles más acortado. Al final, si tú le quitas dos centímetros que está acostumbrado a tener de talón, se va a alargar y esto le va a causar dolores y problemas mayores. Entonces, no se podría pasar este tipo de calzado de una forma extrema, sino que habría que pasar de forma progresiva, empezando con, a lo mejor, zapatos con un tacón un poco más chico, así hasta llegar y ir probando cómo nos sintemos, ¿no? Correcto. Pero seamos sinceros, parcerito. ¿Quién se va a poner a medir los centímetros del taco? O sea, es muy poco. La verdad, el 100%, el 99% no lo hará. Seamos sinceros. Yo no lo haría. Yo no lo hago. Vos tampoco lo harías. Entonces, en esa parte, en ese caso concreto, si usted lleva toda la vida corriendo con X zapato, síganlo haciendo. Si no le ha presentado problemas, síganlo haciendo. Y más bien dedíquese a reeducar y a fortalecer sus enlabones débiles a nivel muscular. Será más práctico eso. La verdad es que sí, y tú lo sabes. El consejo que tú das es totalmente cierto. Eso es la derecha, eso es lo que debería hacerse. Pero, infortunadamente, no lo vamos a hacer. La mayor cantidad de personas no lo van a hacer. Entonces, si usted lleva toda la vida haciendo X cosa, y hasta ahora usted está bien, puede que no sea lo más idóneo. Puede que no sea lo más correcto. Pero el querer cambiar todo de sopetón va a hacer más daño que bien, la verdad. Entonces, en esos casos, yo prefiero decirle a la gente. Entonces, más bien, siga con ese tipo de calzado, pero entonces venga acá. Yo lo entreno de una manera que pueda generar intrínsecamente mejorías para que eso no sea tan malo. Vale. Escucha como suena.